Muy bien, esas viejas atrevidas, nuestras corresponsales, como el director no estaba, se echaron la leva. Pero después de su buena reprimenda, aquí las tenemos. Señoras y señores, con ustedes Ruperta Remigia y Zorra Inunda en Todo se Supo. Todo se supo, dice mi tía Remigia. Sea como sea, Gustavo Petro es el nuevo alcalde de Bogotá. Yo creo que para bien, porque más allá de la memoria reciente, hay unos proyectos sociales desarrollándose en Bogotá, de los que él hizo parte como miembro del polo hasta hace poco. Yo creo que el hombre en educación le va a dar continuidad a lo muy bueno que se ha hecho hasta hoy. Además, él así lo ha anunciado públicamente, y que todo se sepa. Un velo del polo, dice mi tía Ruperta, es cierto porque fue una debacle, pero ni de vainas le echen la culpa a Duzán, su presidente actual. Echelman llegó a un barco que hacía agua por las indelicadezas de los morenos, las mismas que están por demostrarse todavía, pero que... Ajá. El presidente es una cosa, la dirección nacional es otra. Busquen allí el origen de tantas rigideces que han venido desbaratando los sueños que muchos, la mayoría maestros, venimos construyendo desde hace más de 30 años. Que todo se sepa. De todos los descalabros que tenemos que lamentar en Bogotá, dice mi tía Remigia, el mayor fue que se quemara Laureano García. El magisterio y sobre todo la afrodescendencia de la capital, pierden a un gran baluarte, cuyo último logro memorable fue oponerse y ganar con fiereza que no privatizaran la ETB. Pilas con la desmemoria, compañeros. Que no nos ataque y que todo se sepa. Bueno, ahora dediquémonos a quienes ganaron, que a eso vinimos también, dice mi tía Ruperta. Entre los elegidos por el polo, de nuevo volvió a quedar primero Celio Nieves, el concejal que más acuerdos le fueron aprobados y que ocupara la presidencia para nuestra alegría, como maestros. Otro hijo de Monequiná, aunque bajo votación, salió como los otros tres, airoso, en un momento muy difícil para quienes nos vestimos de amarillo todavía. Bien por Celio, quien es merecidamente querido por el magisterio y que todo se sepa. El segundo fue Álvaro Argote Muñoz, dice mi tía Ruperta, un aguerrido y luchador del magisterio. Aunque la amada memoria de muchos maestros les permite el lujo de ignorarlo frente a las urnas. Bueno, afortunadamente el hombre tiene muy buen trabajo barrial y gratitud de la gente que ha probado la mano fiera que los ha defendido. Yo se las ofrezco para la memoria estas informaciones. Por ejemplo, el acuerdo 273 del consejo que destinó los recursos para los premios que entregan el IDEP y la Secretaría a maestros investigadores e innovadores. Eso fue obra de Álvaro. La gratuidad para décimo y once y el pago de derechos de grado para bachilleres. Eso antes lo pagaban. Después del acuerdo 273 no se los cobran. Y el premio al mejor de ellos en Bogotá, de los bachilleres, igual que al mejor ICFES. Cupos en las universidades a los bachilleres más sobresalientes de la capital y de los estratos 1, 2 y 3. Prima para maestros que trabajan en zonas lejanas y quienes trabajan con niños en discapacidad. Eso lo ganó Álvaro Argote para la escuela. Esa es la gente que hay que apoyar y que todo se sepa. El otro maestro premiado por su trabajo en el presente periodo, dice mi tía Remigia, fue el profesor Orlando Santi Esteban. Hace unos años, enredado en los usos del viejo sindicalismo. Eche, yo no lo conocía como líder del magisterio, ni lo reconocía, porque nunca lo vi al frente de ninguna marcha ni en las calles con los maestros. Pero ahora es sabido de su trabajo y compromiso por el que el electorado lo premió, eligiéndolo de nuevo. Mientras castigaba al partido, lo sacó a Santi Esteban, fíjate tú. Y claro, Venus Albeiro Silva fue el otro, un gestor cultural, un guerrero de toda la vida. Bien por los cuatro y que todo se sepa. Bueno, si de pérdida de Laureano es lamentable, dice mi tía Ruperta, también es celebrable la llegada de Boris Montes de Oca y de Ana Alejandra Rodríguez por los progresistas, digo yo, estoy seguro que ellos sumarán a favor de la escuela. Boris, expresidente de FECODE y exsecretario general de la CUI y del Polo, también es un luchador de siempre. Y Diana, Edil, con la mayor votación en Bogotá durante varios períodos, cuya arquitecta es su mamá, la docente Julita Cortés. Ahora saltó alto a tomar la vocería de la juventud y la educación. Bacano por Diana, felicitaciones, que todo se sepa.